Hace poco más o menos Siete siglos Un arqueólogo una tumba descubrió Y en lugar del envoltorio de una momia Un estuche muy grandote se encontró Dijo chispas que grandote violinsote De seguro algún gigante lo tocó Sin saber que había encontrado el tololoche Que marcaba todo ritmo a la canción Desde aquella noche Vino el tololoche A marcar la fecha Para el buen compás Hizo su derroche De ritmo sin tacha Y prendió la mecha Óyelo sonar Música Pero como gozo que me da harta risa Es rete sabroso su ritmo bailar Este tololoche no sé qué le pasa Y en su ritmo escucha tiene que gozar Con tamaño se rasca la panza Se rasca la panza Como tienes tu duche Se puede guardar Desde aquella noche Este tololoche Nos marcó la fecha Nos marcó la fecha Para el buen compás Música 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 Música